Manejando en el carro a 100 millas por hora Con trago en la mano, disculpen la demora ¿Qué estaba pasando? Un par de dilemas Ya que a Michero le acaban de dictar condena Él fue criado allá en El Salvador El tipo era humilde y venía de un cantón La única ilusión que él tenía en su mente Era hacer un billete y ayudar a su gente Exactamente es lo que pasó Poco a poquito su bolsillo le creció Pero al mismo tiempo su mentalidad cambió Y en la calle se decía que a muchos estafó Años pasan pero nadie le ha visto Y el tipo sigue acumulando pistos De un día para otro al cantón volvió Y él actuaba como que nada ocurrió Pero la gente no te olvida Especialmente la mentira Pero la gente no te olvida No tendrás que pagar con tu vida Pero la gente no te olvida Especialmente la mentira Pero la gente no te olvida No tendrás que pagar con tu vida Pero la gente no te olvida Pero la gente no te olvida Pero la gente no te olvida Ayúdame 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 a olvidarla que lo pido Ayúdame Le llamo a María Juana Ella tiene una belleza natural por la mañana Mi vida trae calma y me eleva como un alma Me quita el estrés como una china masajeándome en los pies Ella es la única Antes era crónica Ahora es pura indica Directa de la clínica Como el doctor te la receta La mejorcita La que tu cuerpo necesita Le dicen blanca nieve Ella es la que más te exige Pero te ponen algo loco Tú eliges 100% colombiana La más cotizada Sin hablar tantas babosadas Cuando estoy con ella La vida no vale nada La tienes comprada Con una mirada mala Nadie la iguala Si fuera por mí yo me casara Pero yo sé que algún día Ella me matara Ayúdame 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 a olvidarla Te lo pido Ayúdame 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 a olvidarla Te lo pido Ayúdame Tengo una chica nueva que le puedo ampliar De todas las que tengo es la que me deja mamar Cuando estoy con ella no puedo dormir, no puedo comer No puedo dejar de pensar, se me para el tiempo Mi mente en otro lugar, pero si me clavo Yo sé que quizás no voy a regresar, como las puedo olvidar Si ellas van conmigo pa' todo el lugar Las miro pasar y vuelvo a lo mismo, no sé si soy el mismo El mundo se me mueve de improviso como el sismo Ahora estoy cayendo solo en un abismo Nadie me saca, solo que yo mismo Pero la vida es una, y si no la gozas hoy pues mañana Quizás te desayunan, por eso yo vivo mi vida en una Siempre en la luna, buscando mi fortuna Yo quiero las tres o a ninguna Yeah, this is the remix of the motherfucking remix Con la bestia Y esconde Ajá Subot, DJ Chicaio, vamos tres Y quien más Y con demás, ¿qué te pasa? Si no dan la calla Si no dan la calla Somos uno, somos dos, somos tres, somos cuatro, somos muchos hijos de puta Pongan un retenso y no cambio de ruta Me lo llevo entre las patas, lo tengo tomando leche de la vaca más flaca Aunque me llamen a la placa, me levanto en un avión de comalapa Y aterrizo donde sea, vengo de donde la gente te apedrea Donde te ahoga la marea, aquí si no vale pija, no compran tu baratija Te saqueamos las valijas, se te gasta como lija Tú, letra barata, vienen caminando pero salen a gata Yo lo vine a hacer, hijos de puta, reconozcan a su tata Tú, si quieres guerra, vamos para la guerra, más que piden batalla, si no dan la calla Asesinar a mi enemigo sería un placer, asesinar la competencia, eso es un deber Es que no entienden que nosotros somos como un tren y si te cruzas con mi gente, vos ya nunca vas a ver Ni a tus hermanos, ni a tu madre, ni a tus hijos, ni a tu carro, al snurifo, yo me llevo a tu mujer Si quieres guerra, donde sea, voy a responder, aquí se corre con sicario, con esquina de cartel Somos los más pesados, un flow endemoniado, la música que hacemos, tronando en todos lados Ni la de ustedes, ni pagando, ni con euros, ni llorándole a los DJs, va a llegar a ningún lado Si quieres guerra, con nosotros les puede salir muy caro Y pa' que no hayan evidencias, te arranco la dentadura Y con la misma gasolina, mandamos al componio que te queme dentro del carro Si quieres guerra, vamos pa' la guerra, más que piden más allá, si no dan la calla Vamos pa' la guerra, más que piden más allá, si no dan la calla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Pa' que piden batalla, si no dan la talla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Pa' que piden batalla, si no dan la talla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Pa' que piden batalla, si no dan la talla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Pa' que piden batalla, si no dan la talla This is the remix Mr. Pelón 503 H, Aces, Pona, Nancy 503 razones Marzo 13 del 2009 Yo comía un pilón Y ahora de San Pedro esto lo son pilón Te lo guardamos, papá Que onda pelón a la Ramón Esto caje loco Raúl está desarmando guerra Black, black, black Ey, Arnaldo Ey, Arnaldo Ey, Aguanga Sánchez Ey, Aguanga Sánchez Ey, que toma de no tan lindo, loco Este escaliano Rodeado por las bestias de las bestias, loco Que te lo aleje, papá, pa' el mundo Sin mucho albeque, loco Aquí nadie nos para ni aunque venga con el Timotín Somos soldados y peleamos hasta el fin Aquí no le aguantamos a ningún pizarrín Aquí sobran las balas si usted viene de cachín Aquí nadie nos para ni aunque venga con el Timotín Somos soldados y peleamos hasta el fin Aquí no le aguantamos a ningún pizarrín Aquí sobran las balas si usted viene de cachín Las guerras en las calles están desatadas Tropas armadas en cada esquina no podrán pararlas Somos miles y miles de miembros Asesinando sin clemencia, sin temor al arresto Somos los dueños de todo esto, no pongan pretextos Dependiendo territorio, somos notorios, hacen tu velorio Hacemos lo que queremos, las reglas las imponemos Y a las consecuencias nos atenemos ¿Quién dijo miedo? Traemos fierros así como Jason Para matar a cada uno de tus perros Somos feroces, haciendo cosas atroces Si no sabes donde caminas, no te cruces O se te apagan las luces así como a los buses Armamento pesado en los barrios respaldados Y como enfermo de hipotermia, muchos hay temblando Mister Pelón 503 y el Galeano traemos el mando Abri la puerta que venimos con patada al pecho De lo que he hecho, a nadie le rindo hecho Mis bolsillos están llenos de pertrecho Y como la guerrilla te tumbamos todo el techo Todos mis soldados están listos pa' matar Los testigos a borrar, ya la jura hay que pagar En este juego es necesario pa' que nadie vaya a hablar No sea tu cabeza la próxima en rodar Vengan cuantos vengan, cuantos nos la pelan Aquí se fuma, pero de la buena Y se vende, de la maicena Estrictamente pa' la calle, es el emblema Este es Galeano y el 503 La zona oriental, Shulton City, San Miguel El Águila y el Firpo, que puta más querer Pateándote más duro que una bala de jetre Aquí nadie nos para y aunque venga con la Timotín Somos soldados y peleamos hasta el fin Aquí no le aguardamos a ningún pizarrín Aquí sobran las balas y se pede de Cachín Aquí nadie nos para y aunque venga con la Timotín Somos soldados y peleamos hasta el fin Aquí no le aguardamos a ningún pizarrín Aquí sobran las balas y se pede de Cachín Aquí en Oriente es donde suenan los machetes Donde los niños crecen y los dien su juguete Para el primero que se cruce se le apagarán las luces Aquí nadie nos para y aunque venga con la Timotín Somos soldados y peleamos hasta el fin Aquí no le aguardamos a ningún pizarrín Aquí sobran las balas y se pede de Cachín Aquí nadie nos para y aunque venga con la Timotín Somos soldados y peleamos hasta el fin Aquí no le aguardamos a ningún pizarrín Aquí sobran las balas y se pede de Cachín Voy a ver qué onda papá Jajaja Este es Galeano Yeah Con mi torpelón 503 La I modos Lo mejor de Oriente papá What you know about it Como así peloco Los Corea, los Galeanos y los Abelardes papá Que dijo miedo Esto es real, vida callejera Pero con feria en los bolsillos asiento de primera Artista sin disquera Pero en la cartelera A mi no me sorprenden con sus historias mierda 10 años de la guerra Que si estaba perra Con huertos donde sea Y oyendo balacera Ahora todos hablan De que quieren guerra Y ni siquiera saben el sonido de la cueva Pues salen los plomazos Salen sin sentimiento Es el dolor que mi gente lleva adentro Que me lleve el diablo si yo les miento En la calle se escuchan los lamentos Dementes suicidas con balas explosivas Aquí no hay salida Es un barco a la deriva Que la vida te priva En Los Ángeles y en Sibar En la misma situación No hay escape ni salida Hey, esto es Huawei Esto si es real No es la nube de Carpey Se cargan descompetas Y M16 Tenemos billetes pa' comprar a la ley Hey, hey Esto es Huawei Esto si es real No es la nube de Carpey Se cargan descompetas Y M16 Tenemos billetes pa' comprar a la ley Yo lo creo todo lo que dicen Hay muchos que lo escriben Y un verbo que lo viven Mejor no se descuiden Si no quieren morirse Y de este mundo irse Sin de su sangre despedirse El día que yo muera La muerte cuando quiera Ya tengo el vestido Y me caso con ella Sé que la vida es bella Pero a la hora que me toque No hay nadie que pueda detenerla Ya llegó otro loco suicida Causando más panito que el silla Con cuidado que te tengo en la mira El que quiera problema que lo diga Este es el tema Y represento a los callados Ando con el H y el pelón a mi lado Siempre respaldado por soldados pesados Y el que se ponga bravo Lo dejamos palmado Hey hey esto es one way Esto si es real no es la movie de Scarface Se cargan en completa y MD y 6 Tenemos billetes para comprar a la ley Hey hey Esto es one way Como así fue, el Chema Galeano y el Vista Espelón ¿Quién dijo miedo? Hay dos zapilotes pa' que lo coman a uno, loco Y funerarias pa' que lo venen como así, pelo Loco, anaco, loco, como así fue ¿Quién marca en los otros? Ninguno ¿Quién dijo miedo? Este puta Galeado Music 503 Esto es de Oriente a Occidente, como el Telecrínico San Miguel, Usulután y Acabutla If you don't know, ask nobody, motherfucker Hey, hey Manejando en el carro a cien millas por hora Con trago en la mano, disculpen la demora ¿Qué estaba pasando? Un par de dilemas y es que a Michero le acaban de dictar condena Él fue criado allá en El Salvador El tipo era humilde y venía de un cantón La única ilusión que él tenía en su mente Era hacer un billete y ayudar a su gente Exactamente es lo que pasó Poco a poquito su bolsillo le creció Pero al mismo tiempo su mentalidad cambió Y en la calle se decía que a muchos estafó Años pasan pero nadie le ha visto Y el tipo sigue acumulando pistos De un día para otro al cantón volvió Y él actuaba como que nada ocurrió Pero la gente nunca olvida Especialmente la mentira Pero la gente nunca olvida No tendrás que pagarlo en tu vida Pero la gente nunca olvida Especialmente la mentira Pero la gente nunca olvida No tendrás que pagarlo en tu vida Pero la gente nunca olvida Pero la gente no lo olvida Pero la gente no lo olvida Ayúdame, ayúdame Ayúdame a olvidarla, te lo pido Ayúdame Le llamo a María Juana, ella tiene una belleza natural por la mañana Mi vida trae calma y me eleva como un alma Me quita el estrés como una china masajeándome los pies Ella es la única, antes era crónica Ahora es pura indica, directa de la clínica Como el doctor te la receta, la mejorcita La que tu cuerpo necesita Le dicen blanca nieve, ella es la que más te exige Pero te ponen algo loco, tú eliges 100% colombiana, la más cotizada Sin hablar tanta, va a gozar Cuando estoy con ella la vida no vale nada La acción es comprada con una mirada mala Nadie la iguala, si fuera por mi yo me... Asesinar a mi enemigo sería un placer Asesinar la competencia eso es un deber Es que no entienden que nosotros somos como un tren Y si te cruzas con mi gente vos ya nunca vas a ver Ni a tus hermanos, ni a tu madre, ni a tus hijos Ni a tu carro, al estúdico, yo me llevo a tu mujer Si quieren guerra donde sea voy a responder Aquí se corre con sicario, con esquina de cartel Somos los más pesados, con flow endemoniado La música que hacemos tronando en todos lados Ni la de ustedes, ni pagando, ni con euros Ni llorándole a los DJs va a llegar a ningún lado Si quieren guerra con nosotros les puede salir muy caro Y pa' que no hayan evidencias Te arranco la dentadura y con la misma gasolina Andamos al componio que te queme dentro del carro Si quieren guerra vamos pa' la guerra Para que piden batalla si nos dan la talla Si no dan la talla Si quieren guerra vamos pa' la guerra Para que piden batalla, si no dan la talla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Para que piden batalla, si no dan la talla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Para que piden batalla, si no dan la talla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Para que piden batalla, si no dan la talla This is the remix, Mr. Pelón, 503, H, Aces, Bona, Nancy, 503 razones, marzo 13 del 2009 Me casara, pero yo sé que algún día ella me matara Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla, te lo pido Ayúdame, 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 ayúdame a olvidarla, te lo pido Tengo una chica nueva que le puedo dar cristal De todas las que tengo es la que me deja mamar Cuando estoy con ella no puedo dormir, no puedo comer, no puedo dejar de pensar Se me para el tiempo, mi mente en otro lugar Pero si me clavo yo sé que quizás no voy a regresar ¿Cómo las puedo olvidar? Si ellas van conmigo pa' todo el lugar Las miro pasar y vuelvo a lo mismo, no sé si soy el mismo El mundo se me mueve de improviso como el sismo Ahora estoy cayendo solo en un abismo Y nadie me saca, soy lo que yo mismo Pero la vida es una, si no la gozas hoy pues mañana Quizás te desayunan, por eso yo vivo mi vida inmuna Siempre en la luna, buscando mi fortuna Yo quiero la tres o a ninguna Con la bestia Con de Ajá Si voy y el chica yo Vamos tres Y quien más Y con de mamas, ¿qué te pasa? Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Pa' que piden batalla, si no dan la calla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Pa' que piden batalla, si no dan la calla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Pa' que piden batalla, si no dan la calla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Pa' que piden batalla, si no dan la calla Somos uno, somos dos, somos tres, somos cuatro Somos fuchijos de puta, pongan un reten y no cambio de ruta Me lo llevo entre las patas, lo tengo tomando leche de la vaca más fraca Aunque me llamen a la placa, me levanto en un avión de comalapa Y aterrito donde sea, vengo de donde la gente te apedreja Donde te ahoga la marea, aquí si no vales pija, no compran tu baratija Te saqueamos la valija, se te gasta como lija Tú, letra barata, vienen caminando pero salen a gata Yo lo opino a ser, hijos de puta, reconozcan a su tata Si no vengas, vamos pa' la guerra, más que piden batalla Si no dale a tu cabeza, la próxima en rodar Vengan cuando vengan, nos la pelan Aquí se fuma, pero de la buena Y se vende, de la maicena Estrictamente pa' la calle, es el emblema Este es Galeano y el 503 La zona oriental, Shulton City, San Miguel El Águila y el Firpo, que puta más querer Pateándote más duro que una bala de jetre Aquí nadie nos para y aunque venga con la Timotín Somos soldados y peleamos hasta el fin Aquí no le aguantamos a ningún pizarrín Aquí sobran las balas y usted viene de Catín Aquí nadie nos para y aunque venga con la Timotín Somos soldados y peleamos hasta el fin Aquí no le aguantamos a ningún pizarrín Aquí sobran las balas y usted viene de Catín Aquí en Oriente, es donde suenan los machetes Donde los niños crecen y los dien su juguete Para el primero que se cruce, se le apagarán las luces Aquí nadie nos para y aunque venga con la Timotín Somos soldados y peleamos hasta el fin Aquí no le aguantamos a ningún pizarrín Aquí sobran las balas y usted viene de Catín Aquí nadie nos para y aunque venga con la Timotín Somos soldados y peleamos hasta el fin Aquí no le aguantamos a ningún pizarrín Aquí sobran las balas y usted viene de Catín Pues cada vez que onda papá Esto es Galeano Yeah Con mi torpelón 503 La I, modos, fucker Lo mejor de Oriente, papá What you know about it Como así, peloco Los Coreanos, los Galeanos Y los Abelanes, papá ¿Quién dijo miedo? Yo no quiero Hey, hey Esto es One Way Esto si es real No es la múbide Scarface Se cargan escopetas Y M16 Tenemos billetes Pa' comprar a la ley Hey, hey Esto es One Way Esto si es real No es la múbide Scarface Se cargan escopetas Y M16 Y tenemos billetes Pa' comprar a la ley Esto es real, vida callejera, pero con feria en los bolsillos, asiento de primera Artistas sin disquera, pero en la cartelera, a mi no me sorprenden con sus historias mierda Diez años de la guerra, que si estaba perra, con huertos donde sea, y oyendo balacera Ahora todos hablan, de que quieren guerra, y ni siquiera saben el sonido de la cueva Salen los plomazos, salen sin cenar ¡No te lo vertamos papá! ¡Tiene tu chema! ¡No te lo damos pelón a la rabuna! ¡Esto párselo! Rap fue España, se armando guerra, placa, 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 placa ¡Ey Hernalo! ¡Que bota Sánchez! ¡Que bota! ¡Este toma de no tan lito, loco! ¡Este es galeano! Rodeado por las bestias de las bestias, loco ¡Este los aleyes, papá, pa'l mundo! ¡Sin mucho albeque, loco! Rodeado por las bestias, loco ¡Este es galeano! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Ah! 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 ¡Loco humidity! ¡Y a los baratos! ¡Ah! ¡Ah! Ja! ¡Ah! 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 ¡Mo! ¡A la hora! ¡Ah! 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 Eh! ¡Ah! ¡Este es genio! ¡Ah! Hay dos malos vistas, conf ciertoко подписoria! ¡Ah! ¡Ah! Da! Gol la verdad! ¡Ah! Y la verdad! ¡Ah! headlines ya! ¡Ah! Y los demás �?... y la Las reglas las imponemos y a las consecuencias nos atendemos. ¿Quién dijo miedo? Traemos fierros así como Jason para matar a cada uno de tus perros. Somos feroces haciendo cosas atroces. Si no sabes dónde caminas no te cruces o se te apagan las luces así como a los buses. Armamento pesado en los barrios respaldados. Y como enfermo de hipotermia muchos hay temblando. Mister Pelón 503 y el Galeano traemos el mando. Nadie nos para y aunque venga con el timotín. Somos soldados y peleamos hasta el fin. Aquí no le aguantamos a ningún pizarrín. Aquí sobran las balas y usted viene de cantín. Aquí nadie nos para y aunque venga con el timotín. Somos soldados y peleamos hasta el fin. Aquí no le aguantamos a ningún pizarrín. Aquí sobran las balas y usted viene de cantín. Abrí la puerta que venimos con patada al pecho. De lo que he hecho a nadie le rindo hecho. Mis bolsillos están llenos de pertrecho. Y como la guerrilla te tumbamos todo el techo. Todos mis soldados están listos pa' matar. Los testigos a borrar y a la jura hay que pagar. En este juego es necesario pa' que nadie vaya a hablar.